La Bacalúa de Hidalgo, que patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez, usó sedes de Barrabés en sus acuerdos con la Organización Mundial del Turismo. La Bacalúa, que es la consultora donde estaba Begoña y que patrocinaba Europa, Barrabés, el que recibió los 10 millones con las famosas cartas, y el alma mater de la cátedra de la Complutense, en fin, todo es una trama, realmente es una trama, está todo conectado, sinceramente. Yo le quería proponer, a raíz de lo que decía antes don Cristiano, que hiciéramos un monográfico, yo me ofrezco a participar, sobre la Europa que nos conviene. Porque aquí hablamos mucho de política nacional, que falta nos hace, pero es verdad que sale a poco de Europa. Yo soy un profundo europeísta también, otra cosa es que veamos qué modelo de Europa es el que conviene a España. ¿Usted es como Luis XIV que decía que Europa empezaba en los Pirineos? ¿O que es el que empieza en Gibraltar? Hombre, le recuerdo que soy sevillano, entonces a partir de ahí me voy a ir cagando en la familia de Luis XIV. Entonces está usted metiendo con el actual rey de España, ojo. Fíjese lo que le digo. Tenga cuidado. Eso estamos separados ya afortunadamente para nosotros. Porque era un borbol y aquí gobierna el borbol. La primera paliza que le dimos a los gabachos, se la dimos en Bailén. El general Castaños y unos cuantos andaluces. Bueno, eso antes hemos dado muchas palizas a los gabachos. Por ejemplo, el gran capitán. Y Agustín Aragón. Sí, pero hombre, no me quiten usted de los argumentos. El duque de Alba, que tenía una managura. Que entendemos bien a los franceses y sus tiraguzones en Andalucía. Sí, pero yo creo que sí, que efectivamente el debate Europa se tiene que hacer. Pero tampoco se trata de europeístas. Yo soy y he sido muy europeísta. Pero no hay que confundir una cosa con la otra. En el sentido de, lo que sí que es obligatorio, es criticar aquellas cosas que hace Europa que no hace bien. Porque yo quiero una Europa que funcione bien. No una Europa que nos empiece a vender cosas que no son. No una Europa en la que hay una corrupción inmensa. Por ejemplo, porque se vio con el tema de Marruecos y con el tema de Grecia. No una Europa en la que hay una burocratización que está impidiendo que esto funcione como tiene que funcionar. No una Europa que no tome unas medidas que sean eficaces para regular de alguna manera la inmigración que está entrando por todas partes. Y que no solamente lo vemos en España o en Cataluña, como lo has visto en las elecciones. Lo ves en Francia, lo ves en Suecia, lo ves en Bélgica y en tantos y tantos sitios. Entonces, tenemos un poco la idea de que no, Europa siempre es buena porque nos da dinero. Y es verdad, nos ha dado dinero. Pero a lo mejor también es bueno que Europa vea si el dinero que nos están dando, que ahora nos están dando dinero, sin parar. Sin parar. ¿Este dinero se está invirtiendo bien? No. ¿Aquí hay alguien que está auscultando y está haciendo un seguimiento para ver si los fondos que vienen de Europa se están empleando como se tienen que emplear? Se están empleando, a mi modo de ver, bastante mal porque aquí los políticos se llenan o nos llenan la boca cuando hablamos de reformas estructurales y cuando tenemos una buena oportunidad de coger un dinero importante y hacer esas reformas estructurales para garantizar bien el futuro de las pensiones, para reformar bien nuestra educación, nuestro sistema sanitario, para garantizar los pilares de nuestro estado de bienestar, sin embargo se utiliza para otro tipo de cosas, se le da a las comunidades autónomas para que todo el mundo tenga su nicho para poder gastar en vez de hacer una política de estado. Pero Europa, a ver, uno de los problemas de Europa es que Europa se basa en el consenso dentro del Consejo de Europa, es decir, ellos siempre han apelado al consenso con lo cual tienen que buscar siempre la fórmula de que todos salgan contentos y esto al final también genera lentitud, lentitud en las decisiones europeas. Yo creo que el camino es el correcto pero es muy lento, muy lento para los que queremos una Europa fuerte y tal. Pero cuando yo empecé a frecuentar Bruselas en las primeras reuniones del grupo ALDE, cuando lideraba el partido de Unión Progreso y Democracia, cuando lideraba UPyD, por ejemplo, era un tema tabú el hablar de un ejército europeo. Creo que ahora mismo el hablar de una política de defensa común está en la agenda de la Unión Europea. Cuando vemos que amenazas como Rusia, cuando vemos guerras en nuestro entorno, parece ser que ahora Europa se está poniendo las pilas. Europa ha mirado para otro lado, por ejemplo, una estrategia de energía fuerte. Cuando hemos tenido un problema con Rusia hemos dicho, señores, ¿qué hemos hecho? Hemos perdido el tiempo. Europa es donde tenía que haber hecho una política estratégica importante, una política de ser autosuficientes en una serie de cosas de las cuales dependemos. ¿Usted está a favor de la Agenda 2030? Yo estoy a favor de que se tomen medidas para mejorar, o sea, yo estoy a favor de la Agenda 2030, pero no mal utilizada, es decir, yo estoy a favor de una serie de medidas para mejorar el futuro del día de mañana y nuestro país debería pensar en cierto modo cómo se articulan estas cosas. ¿De un modo propagandístico o de un modo realmente pensando en el ciudadano? ¿Estoy a favor de las políticas verdes, las políticas energéticas que se están realizando? Hombre, yo hubiera prefirido una estrategia energética mucho más potente, mucho más fuerte. O sea, ¿cuándo nos hemos puesto a pensar en el gas? Cuando teníamos problema con Rusia, cuando lo tenían principalmente los países de Alemania, Polonia, tal. O sea, quiere decir, Europa ahí se ha equivocado. Y Europa tiene, podemos admitir que Europa se ha equivocado, pero yo no voy a pensar que la fórmula de la Unión Europea es una fórmula mala. Yo considero que la burocracia, estoy totalmente de acuerdo, europea se tiene que mejorar, pero el problema de la Unión Europea es esa forma de gestionarse porque no hay un Parlamento Europeo realmente independiente. Hay un Consejo de Europa que manda sobre la Comisión y la Comisión al final utiliza el Parlamento en cierto modo para refrendar algunas cosas que vienen ya medidas por el Consejo, o sea, mandadas por el Consejo. Entonces, yo soy muy europeísta, creo que Europa funciona mal en una serie de cosas, propongamos cambiarlas, propongamos estrategias potentes porque España por sí solo no va a ningún lado. No, pero claro, es que de esto es de lo que se trata, efectivamente, de que haya una opinión que sea crítica para que aquellas cosas que funcionan mal o que vemos que es que no van por donde tienen que ir, pues se puedan arreglar, ¿no? Pero que no se trata de decir siempre no. No, todo lo que viene a Europa es bueno, ¿por qué no? Porque en Europa hay gente que también lo hace mal, ¿no? A mí, por ejemplo, la señora Bondar-Legend me parece lo peor que nos ha tocado, ¿no? Pero, en fin, no era el tema hoy del debate.